Respiro, estiro, conecto con mi ser. Cuerpo y movimiento. Ahí va. Estamos ahí con Camisama. Qué rico es ese. Ese de qué es? ¿Lo armaste vos? Sí. Tiene de todo ese. Ya ni me acuerdo de tantas cosas que tiene. Está bueno. Esto te lo haces vos en tu casa. Sí. Tranquilamente. Sí. Es muy fácil de hacer. O sea, agua. Agua destilada, alcohol. Un poquito de alcohol le pones? Mitad y mitad, porque el alcohol le agarra bien las propiedades a las plantas. O sea, chupa más que el agua. Miti agua, miti alcohol. Sí. Y si tenés aceite esencial, mejor. Algún aceite esencial le agregás y después le agregás ahí las plantas que vos quieras. Sí, porque el aceite esencial en alcohol también se iluye mejor. En cambio en agua quedas separado. Y no pasa nada con tirarse uno el alcohol. Cerrá los ojos, pero... Cerrá los ojos, si conozco abierto no me fumo. Igual digo que es tranqui, porque incluso este es el alcohol para comer. Muy bien. Vamos a hacer, bueno, una práctica de masajes con pies incluidos. Sí. Que nos querías mostrar. ¿Querés empezar por los pies? Empezamos por abajo. Con el pie arriba de la mesa. Bueno, vamos a empezar con el pie. ¿Yo te puedo seguir? Sí, obvio. Dale. Para que... Vamos a empezar con el pie. Sacale el... Ahí va. Vamos acá. Bueno, esto está bueno para hacerlo todas las noches, que también lo enseña María Elena. Sí. Sí. Lo hace María Elena. Sí. Perfecto. Y lo hace María Elena, la seguimos. Sí, sí. Hay que hacerse masajes en los pies todas las noches. Bueno. Bueno, podemos empezar de abajo para arriba, haciendo pequeños círculos así. ¿Ves? Ahí. Sí. Y va subiendo bien despacito. No me tiene que agarrar la ansiedad. No. No me tiene que agarrar la ansiedad. Tranquilo. Aparte, esta es la parte de la columna, así que es re importante. Uy, pero no. Sí. Sí, sí, sí. Todo esto antes de irte a dormir. Todo esto antes de irte a dormir. Bien. Movimientos circulares. Lo podés hacer en cualquier momento del día igual. Pero en general la gente tiene tiempo antes de irse a dormir. Si no trabaja ni eso. Movimientos circulares. Sí. Y también podés bajar. No, te digo que es una sensación muy linda. Bueno. Sí, sí, sí. Van surgiendo dolores por otras partes del pie. Sí. Chocando mucho en bici. Claro. También se mueve ahí. Sí, porque la gente se contractura mucho. Bueno. Después, acá en el centro, que este es un punto del riñón. Bien. Acá. Hacerse dígito. Presiona ahí. Ahí. ¿Solo dejar presionado? No, presionar y exhalar. Siempre que uno presiona, exhala por la nariz. Siempre mi maestro nos enseña. Inhalar y exhalar por la nariz, no por la boca. Esta semana hay que tomar un... Ahí. Ahí cuando exhalas, presionas. A ver, cuando exhalas, presionas. Sí. Ahí. Ah, exhala. Ahí va. Y esto te libera un montón, porque este es un canal que va todo por acá. Ah, exhalas. Entonces vos, al presionar acá, estás influyendo en todo esto. Centro, claro. Sí. No sería el centro exacto, sino... Más abajo, abajo del metatarso, en el centro. Ahí va. Sí. Hay que dejar presionado ahí un tiempito. Exhalas y después... Ah, cada vez. Claro, y cuando inhalas, soltás. Y después cuando exhalas, otra vez. Ah, o sea que podés hacer una combinada ahí. Sí. Respirás. Sí. Y cuando soltás... Ahí. Ahí va. Eso con todo lo que sea dígito. Con todo. Por ejemplo, te haces acá también. Siempre me confundo con eso. O sea, cuando soltás... Es como que se desinfla la rueda. Y ahí llega más al músculo y a todo. Esa es la idea. Desinflar. Porque si vos... Es más, si recibís un golpe con los pulmones inflados, no te duele tanto como si lo largás. Perfecto. Bueno, bueno. Bueno, ahora básico, ¿no? Todo esto, ¿no? Sí, sí, básico. Automasaje nivel básico. Sí, pero que te hace re bien. Sí, obvio. Ahora, así, mirá. Estiramos todos los dedos del pie. Ah, lo metemos. Mirá vos. Bien al fondo. Como que tiene que... O sea, metemos... La raíz de las manos con la de los pies. Las manos entre los... Sí. O sea, entrecruzamos manos y una mano con el pie. Esto ayuda mucho para la salud, me dijo Mari. ¿En serio? Sí. Duele, ¿no? Duele. Hay que practicarlo hasta que no duela. Pero se estiran rápido los tendones. Sí. Sí, sí, sí. Vos decías recién que los chinos se estiran... Al estirar los tendones, alargas la vida. Sí. Sí, sí, sí. Y ahora los estirás uno por uno, así. Oh, dolió eso, ¿eh? Dolió, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo los estiro? Ah, sí. Vos te lo mirás al pie, yo no me lo puedo mirar. Igual estás medio incómodo con el micrófono. Pero bueno, se estira. Se estira. Ahí. Sí. Se estira. Estírenos. Ahí va. Y se hace dígito en cada uno. ¿Lo mismo? Ahí en las puntitas. Sí. En las puntas. Cuando tomás aire... Sí. Sí. No, pará. Cuando tomabas aire era... Cuando tomás, no haces nada. Cuando exhalas, ahí presionas. Sí, sí. Ahí va. Bien. Ahí va. O sea que... Por la nariz. Ah, es cierto. Claro que esta semana... Yo tengo la técnica de la nariz, pero esta semana vino otra persona que dice, no, la nariz no va más, ahora va por boca. Ah, ¿te dijo eso? Por eso, hay que seguir al... ¿No? Cada uno con su mastrulli. Sí, sí. Yo le hago caso a mi maestro chino que saben, ¿viste? Bueno. Bien. Ahora, después otra que hace muy bien y relaja mucho es hacer esto. No sé si se llega a ver. El circular. Sí, circular. Así. ¿Más abajo? Sí, ahí. Vas haciéndote. No, te digo, esto en los pies es... También para la gente que tiene facitis plantar, que es un... ¿Qué cosa? Facitis plantar. Ah, mirá. Que ahora muchas personas tienen, que es un dolor en la planta del pie que no pueden ni pisar. Ah, mirá. Ayuda mucho a hacerse este masaje acá, así, y todo lo que sea. También hay que escuchar un poco, digamos, los músculos para qué lado van. Ir tanteándolo, ¿no? Sí, son cosas que uno los puede ir viendo. Facitis plantar, mirá. Sí. Un montón de gente está teniendo. Como que no puede pisar de repente. O sea, mucho dolor. Sí. O tiene el pie quieto y le duele, le duele ahí el pie. Estamos muy quietos, ¿no? Sí. Qué bueno tocarse un poco los pies. Sí. ¿Cuánto hace que no lo hacía? A veces cuando uno come mal, quedan las toxinas ahí y genera dolor, pero a veces puede ser... Bueno, la gota va directo al pie. Cuando vos tenés la gota, ¿viste que es? Sí. Este... En general la gente que tiene la gota no puede comer prácticamente carne. Claro. Exactamente. Para el enojo. Para el enojo. ¿Dónde? ¿Dónde? Acá dice... Para el enojo, bueno. History Channel dice, para el enojo, ¿dónde tengo que...? Bueno, ahora esto, para el enojo, para todo, para las mujeres, los ciclos menstruales de las mujeres, la energía en general es bueno, el hígado no es el del enojo. Claro, el hígado es el enojo, la rabia. Así que además de comer... ¡Solete! Además de comer mucha remolacha y otra... ¿La remolacha para el hígado? Bien. Y te saca la ansiedad, así que bueno, es bueno comer eso. Bien, remolacha crudita. Sí. A mí me quiero poner un poquito de aceite. Este es de árnica. Ah, este es de árnica. Sí, y tiene lavanda también. Bueno, ahí. Acá en el medio, así. En el medio sería entre la pante... Sí. ¿Qué suena sería? Mirá, ponete así, acá y acá, todo esto. Arriba. Arriba del pie. Sí. Entonces te masajeas el meridiano del hígado, que está acá, este. ¿Arriba del pie está el meridiano del hígado? Así, hace esto. Y después va todo por acá, por el... Ah, con razón. Entonces, esto en general duele mucho, acá. Entonces hay que hacerse ahí. Bien, ahí. Sí. Ahí, arriba. Ahí, apretarse y hacer dígito en esta parte. Perfecto. También. Si ustedes lo hacen a mí, me llega ahí. Ahí. Te muestro. ¿Ves donde se juntan estos dos huesos? Sí. Ahí va. ¿Duele? Duele un poquito, sí. Bueno, las mujeres que tienen... ¿Mesturación? No, que tienen, por ejemplo, la facitis, sí, o tienen mal el hígado, les re duele esto que está acá. Así que ahí es donde se juntan estos dos huesos. Cómo está conectado todo ahí. Sí. Ahí. Apretás fuerte. Y después, acá, en esta parte, es muy bueno porque acá están los tres meridianos. Riñón, vaso, páncreas y hígado. El esquilino es la parte para el que está escuchando y no está viendo. Bueno, está en la cara interna de la pierna. Ahí va, cara interna de la pierna. Pasan los tres meridianos. Entonces, los tres son muy buenos para la menstruación. Bien, vamos con eso. Para la menstruación. Digamos, para cuando... ¿Se dice menstruación? ¿Y cómo que no? Sí, yo le digo así. Para cuando no viene o para cuando hay exceso de sangre. Para todo eso. Perfecto. Para todos los problemas. O sea, favorece la circulación. Sí. En un punto. Sí. Sí, porque ayuda a la sangre. Entonces, hay que hacerse de arriba y de abajo como estimulando ahí los canales, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno. ¿Tú esto a diario recomendás que uno lo pueda hacer o cuando haga tanto? ¿Con un par de días? Sí, mejor todos los días. Pero si no se puede, bueno. Total, esto después se te hace costumbre y lo haces rápido. Bueno. Entonces, el escaneo rápido. Sí. Después hay un punto muy bueno para esto que estoy diciendo que es del maleolo que está acá. ¿Del qué? El maleolo, el hueso este. A mí se me... Yo tengo una permanente dobladura de tobillos. Bueno. Ahora hace mucho que no se me dobla. No, ¿para qué lo dije? ¿De acá al lado? ¿Tres dedos arriba? Al lado. Al lado del tobillo. Donde termina el maleolo. ¿Tres dedos arriba? Ahí va. Ahí. O sea, acá. ¿Tres dedos más o menos acá? Sí. Ahí haces dígito. Ahí va. Y acá estás ayudando al lígado, al páncreas y al riñón. No me acuerdo ahora. La dígito era para... Aspiro, suelto y ahí. Ahí apretás. Por la nariz. Por la nariz. Sí. Ahí va. Nunca solté. Esto ya te hace re bien. Ahora, si querés seguir, podés hacerte en toda la cara interna, no solo en la antepierna. Y esto en las dos piernas, obviamente. Sí. Va. Perfecto. Después, para problemas en el intestino, al lado del... ¿Cómo se llama? Del ombligo. Sí. Dos dedos al costado. También te haces dígito. Y te hace muy bien. Sí. Ahí hay dolores. Sí. Hay dolores. Sí, sí. Eso es muy bueno para el intestino. También dígito. Sí. Bien. Perfecto. Bueno. Y después, para los hombros, a mí lo que me hace muy bien es elongar. Por ejemplo, pongo la mano así abajo de los glúteos. Una sola. Sí. Una sola. Y vos pones, por ejemplo, la mano derecha abajo del glúteo derecho y con la mano izquierda te estirás. Perfecto. Te podés estirar o para el costado y también en diagonal para adelante. Y te vas a sentir que te estira todo esto, ¿ves? Bien. Ahí. El trapecio. Y bueno, ahí vamos con algunos. Sí. Me gusta. Bueno, hay un montón. En la cabeza, esto también para aflojar. Bueno, yo lo que diría por ahora, pies. ¿Sí? Pies. Porque si no, estamos ahí con otros contenidos, pero me interesante el tema de los pies. Sí. Después, me parece, podemos ir avanzando en otras. Se puede ir de cada parte. Sí, sí, sí. Llegaron las manos y un montón de cosas. Cami, gracias. Contanos dónde te puedo entonces ubicar la gente. Cami Sama en Facebook. Así con ese. Sí. Sí, sí, sí. Vos hacés pasajes a domicilio y gente que va a tu espacio. Sí, sí, sí. Bien. En general, en el espacio está más bueno porque tengo todas las cositas. Y también ahora doy talleres, así que si quieren. Ahí va. Sí. Arriba, integrando alimentación, cuerpo y movimiento. Sí. Volvemos. Estuvo bueno lo del pin.